Los 27 presos políticos que el régimen Ortega Murillo mantiene en el Chipote han pasado aislados e incomunicados con sus familias desde hace 54 días, pues el régimen no ha permitido una nueva visita desde la ocurrida a finales de agosto. Sus familiares claman preocupados que les permitan ver a sus familiares para constatar su estado de salud. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Ramón Mendoza, hermano de Miguel Mendoza, quien se encuentra en huelga de hambre para que le permitan ver a su hija, con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, Fernanda Guevara, esposa de Roger Reyes, César Tuboá, esposo de Suyem Barahona y con un familiar de Irving Larios, también en huelga de hambre. Veamos lo que dijeron. Los presos políticos en la dirección de auxilio judicial conocida como el Chipote cumplieron 54 días sin recibir la visita de sus familiares, siendo el periodo más largo de incomunicación al que han sido sometidos desde que el régimen autorizó la primera visita. Las personas presas políticas en el Chipote nuevamente vuelven a estar en condición de incomunicados. No hemos sabido nada acerca de su condición actual. Desafortunadamente las autoridades en el Chipote, cada vez que uno les pregunta para saber cómo están, cuando habrán visitas, que se están recibiendo las cosas que se les lleva, pues no dan ningún tipo de respuesta más allá de decir no sabemos. Los presos políticos en el Chipote, Doramaría Telles, Irving Larios, Miguel Mendoza y Roger Reyes, cumplieron un mes en huelga de hambre exigiendo el cese del régimen de aislamiento y tortura. Sus familiares temen que la huelga de hambre haya agravado su estado de salud, mientras que las autoridades penitenciarias se niegan a brindarles información. Ya son más de 42 libras las que ha bajado, ya anda alrededor de las 130 libras, entre las 130 y las 132 libras. Y esto nos angustia porque, imagínense, pues si hace dos meses él estaba así, ahora con la huelga de hambre, ¿cuánto estará pesando? Esa es la pregunta, ¿cuánto estará pesando? ¿Cómo se ve afectada? No solamente la parte física, sino también si uno no se está alimentando correctamente, eso afecta a la parte psicológica, a la parte emocional. Y sin tener noticias de él, pues estamos totalmente angustiados. Los reos de conciencia Miguel Mendoza y Roger Reyes demandan se les permita ver a sus hijas menores de edad por primera vez desde que fueron apresados hace más de 16 meses. Me encuentro muy preocupada por su salud, no hay información, no sabemos nada, estamos completamente, ni una llamada puede telefónica, nadie te da información de nada, entonces la angustia es grande, muy grande y la preocupación sobre todo se enfoca en su estado físico y emocional. Miguel padece de enfermedades crónicas, él padece de azúcar, padece de la presión, padece de ácido úrico, como él tuvo más de 11 meses en celda de castigo, tenía fuertes dolores de espalda, que eso aún no se le ha quitado, dolores en el cuello. A su y en Barahona y Félix Maradiaga, el régimen tampoco les ha permitido comunicarse con sus hijos de 5 y 9 años de edad respectivamente, quienes se encuentran en el exilio. Urgen que permita las comunicaciones también con los hijos menores de edad que nos han permitido en este año y medio que han estado defendidos. Ni siquiera nos han permitido que la niña le mande un dibujo a su papa, esas son condiciones de tortura. Los familiares han demandado la calendarización de las visitas en cumplimiento a la legislación nicaragüense que ordena encuentros cada 8, 15 y 21 días, pero el régimen se ha negado y solo ha autorizado 10 visitas en más de 16 meses de arresto. Estamos alarmados porque la visita que se hizo última, las condiciones de nuestros familiares eran sumamente precarias. ¿Cómo lo pudieron ver en las fotos que se pusieron en los medios oficiales? Que tenían altos niveles de desnutrición, ¿verdad? Y de eso ya ha pasado 50 y pico de días. Tememos que siga la falta de atención médica. Tememos que continúen los maltratos. Tememos obviamente que se mantenga el aislamiento en el caso particular de Dona María, de Suyén, de Tamara y de Margarita, que las tienen incomunicadas y aisladas. Esas condiciones están causando daños irreparables e irreversibles en nuestros familiares. Y eso nos preocupa. Además, el hecho de que no tienen acceso a salud está creando una condición de riesgo para la vida de ellos. Los parientes de los reos de conciencia exigen el respeto a los derechos fundamentales de sus parientes y su liberación inmediata y sin condiciones. No han cometido ningún delito. Esas leyes por las cuales fueron acusados son leyes ilegítimas. Y el régimen lo sabe. Y sabe porque están violando las normativas y los procedimientos que las leyes nicaragüenses y la constitución política de Nicaragua establecen. Entonces demandamos su liberación. Y mientras esa liberación se da, demandamos que se respeten sus derechos humanos y su integridad física, emocional, psicológica. ¿Qué es lo que exigimos? Primeramente, a su libertad. Miguel no es un delincuente. Miguel es un periodista. Miguel no ha cometido delito. Miguel es un reo de conciencia. Dos, que si no han hecho y no han cumplido con la ley en relación a su libertad, que dejen verlo a su niña. Que la niña pueda visitarlo, que es un derecho de él, que es un derecho de la niña. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!